Oh si Señor, tu paz preciosa nos llena La paz os dejo, mi paz los doy Yo nos la doy como el mundo la da No se turbe nuestro corazón, no tengas miedo Señor, yo recibo de tu paz Toda que el mundo me da, en mi corazón no habrá temor Señor, necesito de tu paz Y en mi corazón sabrá que tu eres un poderoso Dios Oh si Jesús, tu eres el príncipe de paz Y hoy la recibimos con todo nuestro corazón La paz os dejo, mi paz los doy Yo nos la doy como el mundo la da No se turbe nuestro corazón, no tengas miedo Señor, yo recibo de tu paz, no la que el mundo me da En mi corazón no habrá temor Señor, necesito de tu paz Y en mi corazón sabrá que tu eres un poderoso Dios Señor, necesito de tu paz No se turbe nuestro corazón, no tengas miedo